Espanto de Henry Martín, Chicharito enamora a Cowell, Ozote del Toro y 13 cosas más que no viste de la jornada 3. 17. Barbie Alexis Vega Alexis Vega es un Barbie boy en un Barbie World, no juega porque no es en su ritmo, pero qué tal sus tachones de Barbie, señores. De lujo a ver si los usa cuando debute este torneo, que por ahora no se ve nada claro cuándo sea que esto pase. 16. Ozote del Toro Fernández Otra vez falló un gol hecho, solito y su alma sin portero y la mandó a volar. Lo bueno para él es que hizo gol y el Cruz Azul sí ganó. 15. Los Otakus del Rebaño Los Otakus se andan contagiando en Chivas, señores. La hormiga y el piojo se unieron para aventarse un festejo al más puro estilo de Naruto. Y yo reto que les haga la primera ese festejo salido del anime. 14. La espaldiña Tremenda espaldiña que se aventó el portero de Puebla. Salvó a su equipo de perder con Toluca el 97 con una espectacular atajada con la espalda. Un final de alarido. Espectacular como solo en los viernes, botaneros. 13. Entre más me la... 13. Meciñas Viñas marcó un doblete y un gol de último segundo que le dio un loquísimo triunfo a León. El patrullero Elías Hernández tuvo un gran gesto con Mara Viñas y presumió su playera a lo mes. Mientras todos pensaban con locura, Elías enseñaba a la tribuna la playera de su nuevo ídolo goleador. 12. Tano no la libra. Al Tano lo volvió a abuchar la afición de Rayados. Simplemente no los ha logrado convencer ni conquistar el estilo del técnico. 11. Richard le sacó el mole a Mayorga. Vaya sacada de mole de Richard a Mayorga, señores. ¿Sacó los frijoles? Le abrió la ceja y le sangró feo el nenecaxa. Richard se fue expulsado por el manotazo de Mayorga al hospital en donde le pusieron cinco puntadas. Pero quiero leer en los comentarios si creen que el golpe de Richard fue accidente o si fue con intención. 10. Del prete se comió a Chofis López. El tuti del prete se mandó un golazo al estilo de Chofis en sus buenos tiempos. Todo lo que no pudo hacer en Pumas. A ver si no lo hacen Mazatlán. 9. Pocho Ingeniero. Nada más le faltó su casco de ingeniero al pocho. Qué enorme gesto de Capitán de Chivas. Falló el micrófono en el protocolo de Juega Limpia entre su liga y se lanzó en ayuda de la pequeña niña. Y sí se lo arregló, ¿eh? Demostrando que también le sabe la reparación de micrófonos. 8. Chinismo para todos. Hubo Chino Huerta para dar y repartir. Pudo asistencia a favor de su equipo y ayudó al triunfo 3-1 de los Pumas. Pero andaba con todo y también se animó a colaborar en la jugada del gol del Pachuca. Como que dijo, chinísimo para todos. Asistió a favor de su equipo, pero también se equivocó iniciando la jugada del gol de los Tuzos. 7. Nada más en Atlas. En un video en el que Juan Manuel Zapata invita a la afición a que los vayan a ver contra Juárez. Pues ya de paso anuncia que él no va a ir. ¿Por qué creen? Pues se acaba de lesionar y se les hizo chido anunciar la lesión junto al... Vayan a apoyarnos, de verdad. Contarles que me notificaron que tengo una lesión en el muslo izquierdo y juntos encontremos la victoria. ¡Cállala! 6. Don Sergio Canales. Sí, verdad no más que se aventó un doblete con golazo incluido. Y en Chivas ya se arrepienten de no haber pagado. Por él. Pero el que se robó todo fue Sergio Canales. De verdad, qué pedazo de golazo. Qué manera de esquitar el sueldo. 5. OZOTE DOBLE EN CHIVAS. Primero, Cowell que por segundo juego salió con la mira chueca. Piojo lo dejó frente a la portería y demostró que a lo mejor lo suyo es la NFL. Tremenda patada de gol de campo se mandó. Y para aplicar el doblete de osotes, el Guti solo y su alma sepa qué quiso hacer con ese remate espantoso que le salió. Urge afinar la puntería. 4. El nuevo apodo del chicote. Los de América quieren un renacer completo para el chicote como águila. Y por eso andan pidiendo un cambio hasta de apodo. Aquí les va la petición. Quieren que ahora le digan el látigo. ¡Ah, señores! ¡Qué apodo! Sería increíble que se le quise el chicote en la playa y que ahora diga el látigo. ¿Qué opinan de este apodo para el chicote? ¿Se te traen con el látigo? 3. El mejor día en la vida de Cowell. La cara de Cowell cuando vio a Chicharito en el vestidor fue de... Por fin viene alguien que me va a entender el idioma. Quédense con quien los vea como Cowell vio a Chicharito. Ahí es. 2. Chicharito a las lágrimas. ¡Qué espectacular presentación del Chicharito, señores! Estaba oyendo todo de lujo, pero al pobre Javier lo destrozaron emocionalmente. Lloró de emoción al 98% de su presentación. Andaba muy sensible en mi chicharo. Demostró el amor que le tiene al club y lo que representa en su vida. Bonus Malagout. Solo queremos mostrarles a Malagout sonriendo. 1. La espantosa chilena de Henry. Con flojera se vio. Es que de plano no supo ni qué hacer. Y ya mejor se rió para pasar la vergüenza de este espanto que aplicó el americanista. Todo mal. ¡Gracias! ¡Gracias!